Y qué tal amigos, cómo están? Bienvenidos a uno más de nuestros videos. Espero que ya hayan visto los anteriores videos para que sepan de lo que vamos. Y bueno, me permito presentarnos nuevamente. Mi nombre es David Rico y mi nombre es Javier Vázquez. Entonces, ¿qué vamos a ver en este video, Javi? Pues en este video, como ya estamos platicando desde los anteriores sobre el tema de los temas, David, que estamos platicando, que vamos a abordar en el libro que vamos a presentar a mitad del siguiente año y que vamos a estar platicando exclusivamente de temas de crédito hipotecario. En este caso, vamos a platicar acerca de los diferentes tipos de créditos que existen utilizando la herramienta del crédito hipotecario, viéndolo como para adquirir tu propiedad o para invertir. Exactamente, Javi. El crédito hipotecario, como lo hemos mencionado en otros videos, si bien se ocupa o normalmente se utiliza para adquirir una vivienda nueva usada, también es una excelente herramienta que puedes utilizar como inversión. Entonces, eso lo vamos a ir hablando poco a poco en cada uno de los videos, pero sí me gustaría recalcar lo que siempre recalco casi en todos los videos, Javi, es que la gente le pierda ese miedo al crédito hipotecario, que lo vean como una excelente herramienta. Y, obviamente, el crédito no es un trámite sencillo, es un trámite complejo, pero para eso es necesario que te acerques a un broker de créditos hipotecarios. Nosotros, por ejemplo. Acércate con nosotros para que podamos nosotros ayudarte a llevar ese proceso. Recuerda que es completamente gratuito. Totalmente gratuito y el fin de esto es que tú conozcas, pues también estos diferentes productos, ¿no? En este caso, nosotros sabemos que las personas que tienen acceso a un crédito, las personas que son, ¿cómo se les puede llamar, David? Sujetas a crédito, pues son personas que pueden también realizar una inversión, ¿no? Puedes comprar una propiedad por tu gusto o bien porque quieres en determinado momento sacar, pues, un beneficio de ello, ¿no? Y a través de esto se puede hacer sin tanto riesgo. Así como hay las personas que invierten en la Bolsa Mexicana de Valores o que hacen cualquier inversión de otra manera, pues, el bien raíz es una forma de invertir. Y es un propósito de estos videos, pues, decirle a la gente cómo, ¿no, David? Y cuáles son las diferentes formas. Las diferentes formas en que lo pueda hacer. Exactamente, porque si bien el crédito hipotecario se puede utilizar para adquirir una vivienda nueva o usada, ya sea departamento o casa, también puedes utilizarlo para comprar un terreno, para construir sobre el terreno, para comprar un terreno y construir sobre ese mismo terreno, pagar tus deudas o tus pasivos, obtener cierta liquidez, remodelar tu vivienda, mejorar tu hipoteca y preventa. Entonces, esos son los diferentes destinos. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Si gustas empezar a platicarnos, Javi, sobre la adquisición de un terreno, ¿de qué va? La adquisición de un terreno es para las personas que en algún momento, pues, están pensando en construir o realmente porque tal vez tienen la necesidad de invertir en algún estado, en la ciudad, en comprar un terreno, ¿no? Aquí es como muy raro, pero, pues, posiblemente en estados como Puebla, Querétaro, en el interior de la República, pues, es más común que se pueda hacer una inversión en este aspecto. Ahora, la tasa de la compra de un terreno, como tal como no es para adquirir una vivienda donde se va a habitar, pues, prácticamente es un poco más alta, ¿no, David? Exactamente. La tasa que se utilizan en todos los bancos para adquirir un terreno es una tasa más elevada porque recuerden que, aunque sea un poco crudo, el adquirir el financiamiento de un crédito hipotecario, el banco te lo va a otorgar, pero con la garantía de la vivienda. Entonces, como es la garantía de un terreno, obviamente el banco tiene un poco más de riesgo y, por ende, te sube la tasa. Pero, hablando justamente de ese riesgo que obtienen los bancos, Javi, ¿yo puedo comprar con un crédito hipotecario un terreno que encontré en el monte, escondido, porque está hermoso ese terreno, pero no tiene escritura? Sí, si tienes vacas, sí. No, no, literal, ese terreno no lo puedes comprar, David. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas el terreno tiene que estar urbanizado y esto me refiero a que debe de tener, pues, calles pavimentadas, tiene que tener acceso a luz, a agua, a todos los servicios, básicamente. Sí, recuerda que, tal cual, el crédito hipotecario, pues, es para adquirir principalmente una vivienda, entonces, se compra el terreno, pero el terreno tiene que ser un terreno habitable, tal cual, un terreno donde que sí puedas construir una casa, ya cuente con todos los servicios, tenga escrituras, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, ¿a qué nos referimos con que la tasa es un poco más alta? Hoy una tasa baja es el 8%, una tasa alta estamos hablando de un 12%, un 11%, más o menos, David. Entonces, básicamente, esa es la diferencia entre adquirirlo, pero bueno, esto está pensado para personas que, pues, necesitan o ya están pensando en comprar un terreno y después pensando en construir, que precisamente es el otro crédito que vamos a comprar. El siguiente, exactamente, que es de construcción. Este crédito, tal cual, se basa en que el banco te va a otorgar un financiamiento para que tú construyas sobre un terreno que ya sea propio. Es decir, que yo ya tengo el terreno escriturado a mi nombre y ahora sí quiero construir, entonces el banco me va a decir, va, aquí está la lana, construye sobre ese terreno. Pero, muy importante aquí, ese es un producto que igual mucha gente no le gusta tocar, o muchos brokers, o muchos asesores, porque es un producto complejo en el aspecto que te piden un proyecto de la obra. Un proyecto muy detallado que, pues, muchas veces los clientes no llevan a cabo, ¿no? Más que nada aquí en México, la mayoría construye sin siquiera sacar el permiso, entonces, si no tienen el permiso ni licencias, menos van a tener un proyecto de obra. Pero va dirigido a las personas que sí están interesadas en generar esta construcción, porque al final de cuentas, pues, obviamente, si tú llevas la construcción, tienes el plano y vas a hacer una casa definida a tu gusto, a la forma en la que tú quieres, sobre lo que te haya planificado un arquitecto, pues, prácticamente te conviene, David, o sea, porque realmente tú vas a hacer a tu estilo tu casa y vas a tener, pues, una tasa baja, en este caso, una tasa de un 8 o 9%. Las mismas tasas de adquisición. Que, pues, al final de cuentas, te van a dejar construir tu patrimonio, ¿no? Exacto, y ahora, el siguiente destino nos lleva a la conjugación de ambos, que es adquirir un terreno más construcción. Y aquí también me gustaría hacer un hincapié, Javi, en, como tú lo mencionabas, el crédito no solamente es para adquirir una vivienda, puedes verlo como una inversión. Simplemente, alguien que se dedique a la construcción y venta de casas, este tipo de crédito les puede ayudar muchísimo. Así es. ¿Por qué? Porque vas a obtener el financiamiento para tú, desde comprar el terreno y construir sobre él, y ya después la puedes vender. Así es. Si tú eres un arquitecto que te dedicas a esa parte, este tipo de créditos te puede ayudar muchísimo. Y ahora, una gran ventaja, recuerda, Javi, que la tasa de terreno era más alta. Pero si tú sacas el producto de adquisición de terreno más construcción, vas a acceder a las tasas normales de adquisición de crédito. Sí, ahora, eso es bien importante lo que dices, que tú construyas sobre tu propio terreno, ¿no? O que adquieras y construyas. Porque prácticamente, te digo, aquí en Ciudad de México, pues sí es un poco complicado que las personas opten por esa opción. Pero si tú te vas al interior de la República y dices, bueno, pues voy a comprar mi terreno y mi casa, y aparte, pues voy a hacer, no sé, tal vez lo que voy a comprar va a ser en un fraccionamiento, donde me venden el terreno. Pero tal vez el mismo arquitecto te puede ofrecer ese proyecto. Y entonces, tú prácticamente adquiriendo tu terreno y hacer tu casa, pues sí es prácticamente más barato que alguien te hiciera tu propiedad, David, ¿no? Exactamente. Entonces, hay que aprovechar esas herramientas de los créditos. Como les digo, hay que agarrarles cariño a los productos del crédito, porque en realidad son muy buenos. Y utilizar la planificación para las personas que sí están interesadas en comprar una vivienda. Es decir, que no se queden solo en el ámbito de decir, ah, voy a comprar un departamento o una casa, pero pues que ya está hecho, ¿no? Exactamente. Entonces, nos vamos con el siguiente destino, que es el pago de pasivos. Y tal cual, como su nombre lo dice, Javi, si tú ya tienes muchísimas deudas en tarjetas de créditos, créditos de autos, etc., y tienes una propiedad que esté regularizada o que esté en orden, puedes sacar un crédito en donde esta propiedad queda como garantía y el banco te va a dar dinero para que se liquiden todas esas deudas. Imagínate pasar la tasa de un crédito personal que va del 20 al 30%, las tasas de tus tarjetas de créditos que son hasta del 70%, pasarlas a una deuda a 20 años, o tal vez no a 20, pero a 10, que te quede más cómoda, a 5 años inclusive, pero con una tasa del 9%, del 8%, Javi, yo creo que eso está excelente. Sí, sí, la verdad es que este tema de liquidez es algo que, por ejemplo, pues lo puedes utilizar tanto para invertir en otro negocio, para tal vez comprar un activo. Exactamente. Hay diferentes, ¿no? O sea, realmente el tener una propiedad, te está hablando de que tú puedes tener también dinero para invertir. ¿Qué es esa forma de invertir? Pues buscar que el rendimiento de a donde tú vas a dejar tu dinero sea mayor a lo que te va a cobrar el banco, ¿no? Que en este caso, pues la tasa de liquidez, ¿por cuánto debe de andar? La tasa de liquidez está más o menos entre un 13%, aproximadamente, 13, 14% ahorita es en lo que están. Entonces, conviene mucho más de las tasas que mencionaba anteriormente, pasar esa tasa del 13%, yo creo que está maravilloso. Sí, de un 26% a un 30%, o de deudas que tienes de auto, que pues posiblemente pueden andar entre un 18% y 19%, esa es una buena jugada, pero solamente la vas a poder hacer si conoces el producto, si sí realmente estás buscando una forma de liquidar tus deudas o de hacer alguna inversión, pues te va a convenir. Exactamente. Ahora nos lleva a otro de nuestros destinos, que es la remodelación. La remodelación se basa no en hacer una construcción de una casa nueva, pero tal vez lo que quieres es ampliar tu vivienda, tal vez echar otra losa, construir un cuarto adicional, etcétera, etcétera, que ya no es como un proyecto tan grande, pero ya es un proyecto más sencillo de llevar a cabo, entonces los bancos te pueden otorgar también un crédito para que puedas remodelar esa misma casa y pues a una tasa igual excelente, a las mismas tasas de adquisición de vivienda. Otro importante pues sería el cambio de hipoteca, ¿no David? La mejora de hipoteca. En este caso, la sustitución de tu hipoteca. Exactamente, sí, yo creo que también es un producto que no se ha aprovechado mucho, porque ¿en qué se basa tal cual? Si tú tienes tu tasa, no sé, en un banco con la tasa del 11 o 12%, hoy actualmente las tasas más comunes están entre el 9%, entonces te traes la hipoteca del 11, te la pasas al banco del 9% y pues te queda una mejor mensualidad, vas a pagar menos intereses o tal vez ya estabas un poco apretado con esa mensualidad que tenías, pues la puedes pasar otra vez a 20 años y ya la reajustas un poco para que te quede más cómodo. Así es, así es. Y la otra que es el producto de preventa. El producto de preventa, un producto que yo creo que es muy interesante y poco desarrollado, me atrevería a decir. A mí me gusta más como por el tema de lo que manejamos de la inversión. Digo, en estos últimos dos que platicamos, pues es prácticamente como si va más dirigido al tema de una reestructura y de un mejoramiento de vivienda. Pero en el tema de preventa, cuando tú adquieres un inmueble un año antes o un año y medio, dos años antes de que estos departamentos tal vez ya se terminaban de construir o estas casas se terminaban de construir, pues esto se genera, es una plusvalidad, se genera una ganancia de cuánto puede aumentar el valor de esta propiedad. Entonces, si hay estrategias definidas para las personas que posiblemente, como les decía, no creo que tú quieras tal vez ahorita comprar una casa porque te gusta, pero tienes capacidad de crédito. Entonces, puedes invertir en un departamento a dos años que va a aumentar su precio en un 30, en un 20%, más lo que tú después generas de rentas, más lo que tú de eso, pues vas a poder generar, en este caso, en lo que lo puedas vender, ¿no, David? Que es parte importante. Un crédito, tú cuando tienes una casa a través de un crédito, David, ¿puedes venderla? Pues sí, ¿no? Sí, sí, esa es otra, yo creo que de las cuestiones que a veces las personas no saben o piensan que al comprar una vivienda con un crédito hipotecario no la pueden vender hasta que se acabe en los 20 años. O si la venden con la deuda, el banco les va a cobrar los intereses, etcétera, etcétera. Y eso ya no es así. Hoy en día, tú puedes liquidar tu hipoteca, ya sea porque vendiste tu casa o porque te cayó la lotería y vas a pagar los 2 millones de crédito y el banco no te va a cobrar ninguna penalización ni los intereses por adelantados, nada. O sea, todo se puede liquidar y por lo tanto, como tú dices, David, si utilizas la herramienta del destino de preventa como una inversión, te va a servir bastante porque tú vas a poder vender en uno o dos años, como dices, David, la vivienda, aun cuando tengas la hipoteca, pero ya vas a obtener la ganancia, como dices, ya obtuviste ganancia por las rentas y sobre todo ya empezaste a mover tu dinero porque en muchas ocasiones lo tienes ahí detenido y no te genera ningún tipo de rendimiento, ¿sabes? Claro que tú estás haciendo sí un pago de una mensualidad, pero pues también se está pagando tal vez una renta, tal vez estás pensando, como dices, dos, tres años vendes y eso, ese remanente que pues obviamente del aumento del precio que tiene en el momento que la compras al momento en que la vas a vender, pues obviamente es una ganancia mucho mayor a un 4, un 5% que te pueden dar los bancos, ¿no? Porque realmente, pues no, tu dinero no está a una tasa tan alta, ¿no? Y yo podría decir que eso podría superar una tasa de un 10 a un 20% en cuanto a una inversión bien hecha en un inmueble. Exactamente, Javi. Y pues bueno, hasta este punto llegaríamos sobre este video, sería el último que platicaríamos. Hay que recordarles, no olviden suscribirse a nuestras redes sociales, activen la campanita en los videos de YouTube para que les lleguen las notificaciones. Recuerden que vamos a estar subiendo por lo menos unos dos videos a la semana hablando sobre estos temas. Hablando del tema de crédito hipotecario, en lo que, bueno, pues presentamos la parte del libro para las personas que son asesores inmobiliarios, es decir, recuerden que nosotros, aparte de ofrecer nuestros servicios a nuestros clientes para el trámite de sus créditos, buscamos alianzas con asesores inmobiliarios, buscamos alianzas con personas que quieran ser brokers hipotecarios para ofrecer un buen servicio y en este caso, pues para ir haciendo crecer nuestra plantilla de brokers, ¿no? De personas que estén asociadas y que mejoren el servicio y que tengan otra posibilidad o otra oportunidad de hacer negocio con nosotros. Exactamente, Javi, como lo dices, no pierdan estas oportunidades. ¿Cómo van a ser estas oportunidades? Pues síganos en las redes sociales, síganos en nuestro Facebook, ahí estamos subiendo constantemente adicional a estos videos también cierta información sobre el ámbito inmobiliario y, bueno, e información sobre cómo pueden adquirir ese plan de membresía para que se unan con nosotros y se vuelvan nuestros socios y pues generen más ingresos. Entonces, contáctanos, capacítate, en este caso aprende el negocio, busca asesorar y, bueno, pues forma también a tu equipo. Pero, bueno, contáctanos a través de nuestras redes sociales y te platicaremos más. Exactamente. Sería todo. Nos estamos viendo en otro video. Que tengamos un día. Hasta luego. Hasta luego.